La Casa Rural La Abuela está situada en Enví de la Ribera, a 25 minutos en coche de Calatayud, y ofrece habitaciones y apartamentos con encanto y conexión wifi gratuita. Los alojamientos presentan una decoración rústica moderna en tonos luminosos con vigas de madera. La mayoría de las habitaciones y apartamentos incluye una televisión y un balcón privado. La Casa Rural La Abuela cuenta con jardín, zona de barbacoa, cocina compartida, salón compartido, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 58 kilómetros del Monasterio de Piedra y a 55 minutos en coche de Zaragoza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com